Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando Songs para el Weekend, grabando. Este siendo el weekend del 5 al 7 de mayo del 2023. Uno lleno de canciones mayormente inspiradas por el amor. Pero antes de seguir con el video, ¿sabían que hago playlists? Si hago playlists por un tubo y siete llaves, pueden buscarse el Ultimate Fanatic Playlist, donde pongo toda la música de la escena que he descubierto a través de los años. Es incluida hasta los Songs para el Weekend. Así que sí, vayan a Spotify, busquen Fernando Correa González y ahí busquen el Ultimate Fanatic Playlist. Habiendo dicho eso, vamos a volver al video. Love-Fueled Tune, que nos presenta el grupo mezclando varios sonidos en el mundo del pop, entre esos indie pop, electronic pop y otros. Mientras también nos demuestran su mezcla de cantar y rapear en una canción. Luego de eso vamos a parar la playa por Frankie Malhoja. Una Love-Fueled Song también, donde el artista mezcla elementos de indie, música ambiental y música industrial, para demostrar su habilidad como singer-songwriter. Y luego cerramos con Deseando que me desearas por Keftopo, una pop reggaeton song que explora el amor, mientras el artista demuestra un poquito más de ese mainstream potential que ha demostrado en canciones previas. Así que sí, eso es, Songs para el Weekend, del 5 al 7 de mayo. Déjame saber si has escuchado las canciones, si no. Me dan sobre los comentarios, like o dislike este video, suscríbete si quieres. Pero más importante, chequense en la canción, el playlist, el link para la playlist está en la descripción. Y sí, pasen un lindo fin de semana. Se cuidan, Songs para el Weekend. Nos vemos.